hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré a conocer la solución perfecta para cuando te aparece este aviso que dice acceso denegado a la carpeta y que se requieren permisos de system para hacer cambios en esta carpeta bueno lo que debemos hacer es ir a windows nt ok acá en mi pc en inicio vamos equipo vamos a disco local y buscamos la carpeta que se llama windows si no me equivoco a ver buscamos la que dice windows nt a ver no acá no es creo que es en archivo de programa si no me equivoco archivo de programas que haremos buscamos la carpeta que dice windows nt que es esta que estamos viendo acá windows nt le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar en propiedad así como estamos viendo aquí en la imagen luego de ello éste nos va a aparecer propiedades de windows nt le damos en seguridad la parte de arriba y luego de darle en seguridad nos va a aparecer esto que estamos viendo acá en este momento y luego nos vamos a opciones avanzadas dentro de seguridad vamos a opciones avanzadas ok de allí vamos nos va a aparecer una ventana así como la que estamos viendo acá que es configuración de seguridad avanzada para windows nt y le vamos a dar donde dice cambiar permisos ok en cambiar permisos no va a aparecer esta ventana que dice bloquear herencia y buscamos la opción que dice quitar todos los permisos heredados de este objeto al darle allí en permisos generados heredados de este objeto nos va a aparecer una ventana él nos va a aparecer esta ventana que dice configuración de seguridad avanzada para windows nt y le vamos a dar en aplicar ok luego de darle en aplicar nos va a aparecer este aviso de seguridad de windows le vamos a dar nos va a preguntar que si deseamos continuar y le vamos a dar que si al darle que si no va a aparecer error a aplicar seguridad y luego de ello le vamos a dar en continuar 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 ok como estamos viendo acá en la imagen al darle continuar buscamos la la ventanita la ventana que quedó abierta de configuración de seguridad avanzada para windows nt y nos va a aparecer acá el nombre propietario el propietario nos va a aparecer no se puede mostrar el propietario actual y la vamos a dar la opción que aparece en azul que dice cambiar en cambiar nos va a aparecer una ventana que dice para seleccionar usuario o grupo ok acá en la parte blanca donde dice escribe el nombre de usuario vamos a buscar colocamos nuestro nombre de usuario y le vamos por luego de colocar el nombre de usuario le vamos a dar la opción que dice con comprobar nombres y luego de comprobar nombres este le vamos a dar a aceptar ok al darle a aceptar luego de comprobar nombres y darle a aceptar nos va a aparecer este esta va a estar a nos va a quedar abierta la ventana que donde la veamos donde habíamos seleccionado cambiar bueno a debajo nos va a aparecer la opción reemplazar propietario de sus contenedores y contenidos y la vamos a seleccionar este cuadrito y le vamos a dar en aplicar y va a quedar así ok ok como estamos viendo acá en este momento le vamos a dar en aplicar y nos va a aparecer este que si deseamos reemplazar todos los permisos y le vamos a dar que sí ok y luego éste nos va nos va a aparecer la ventana que dice seguridad de windows y le vamos a dar a aceptar al darle a aceptar este en la parte de atrás nos va a aparecer una ventana donde este veremos de esta manera y le vamos a dar acá donde dice reemplazar todas las entradas de objetos secundarios por entrada de permisos heredados de este objeto ok y lo vamos a seleccionar y le vamos a dar a aplicar y luego de darle a aplicar le vamos a dar que si deseamos continuar y le damos que si y allí estaría solo reiniciamos la computadora y vamos a la carpeta que queremos eliminar y estaría solucionado a este problema bueno amigos esto es todo por ahora no olviden suscribirse darle me gusta comentar este vídeo vídeo perdón o compartirlo en sus redes sociales así que me despido ustedes hasta luego